El IBEX mira a máximos anuales tras reconquistar los 9.500 puntos montado en las subidas de los bancos y de Inditex que se ha beneficiado de los buenos resultados de su gran rival H&M. La agenda macroeconómica de este jueves ha llegado repleta de referencias importantes. Por un lado, la inflación en España, que ha caído hasta el 1,9% desde el 3,2% de mayo y se convierte así en la primera gran economía europea en pasar por debajo del umbral del 2% marcado por el Banco Central Europeo. No obstante, la tasa subyacente sigue en niveles demasiado altos. En el lado contrario, la inflación de Alemania ha escalado tres décimas hasta el 6,4% interanual y al otro lado del océano, Estados Unidos ha elevado la lectura final del PIB del primer trimestre hasta el 2% frente al 1,3% esperado. Todo ello mientras los banqueros centrales de todo el mundo señalan desde Sintra en Portugal que los tipos de interés no solo van a subir, sino que las reducciones ni están a la vista ni se les espera. Por cierto, los grandes bancos americanos han aprobado las pruebas de estrés de la Reserva Federal, las cuales han demostrado que, y cito textualmente, están bien posicionados para capear una recesión severa. Aunque el presidente Powell ha pedido no ser complaciente con el sector. Desde el punto de vista empresarial, además de la ya mencionada H&M, es noticia Renault que sube tras mejorar previsiones. Y en España, FCC vuelve en bolsa tras lanzar una OPA sobre el 7% del capital con una prima del 38%.